Hola chavales, vengo del mercado, de estar con Mila, Mila, mi pescatera preferida. Hoy he ido con la intención de buscar un buen pescado para hacer una papillota un poco singular. Y tenía una cabeza, me ha sonado al horno, lo tengo listo, lo tengo caliente porque vamos a meter luego este pescado. Me ha pitado para avisarme que tengo la temperatura ya perfecta. Os decía que he ido con el día de coger una lubina, una dorada, lo que sea, y he llegado al mercado y como estamos a principio de año y anda un poco el tema pelado, he encontrado un pescado que no por más humilde es peor pescado, que es una musarra. Una musarra o sargo, como lo llaman en tierras más interiores. Fijaros, fijaros que cacharro. ¿Habéis visto? Aquí lo llamamos musarra, mojarra o como os he dicho, sargo. Es un bicho que tiene una piñata increíble. Fíjate, fíjate qué dientes tiene. ¿Habéis visto qué dientes tiene? Tiene estos dientes porque es un depredador. Es un omnívoro cazador, carnívoro asesino. Y es un bicho que si te pilla una pierna buceando te arranca un dedo de cuajo. Come moluscos y trituran con esa piñata tan potente. Pero la verdad que parece una piñata como el Instituto de Hacienda. Estos tienen piñata potente también. Y son bichos con mucho sabor. Tengo aquí este bichejo que me acaba de dar Mila. Lo he traído sin escamar y lo he traído con toda la piñata del ojo para que veáis cómo es el bicho. Y luego tengo uno que ya me ha preparado. Que es este. Que lo tengo ya eviscerado. Me ha quitado el ojo. Está bien escamado. Y evidentemente me ha dado mi ración de perejil. Pedir perejil en la pescatería. Pescadería de perejil importante para las salsas, para tenerlo para hacer una minorita, lo que fuera. Y además es que es lo que toda la vida nos anda en la pescadería. El perejil con el pescado. Así que vamos a empezar con la receta. Bueno, pescado sobre la mesa. Hoy día especial. Día memorable. Porque tenemos, además de este pescado hecho en una pabellote peculiar que os voy a explicar ahora, hecho al horno. Vamos a acompañarlo con una salsa tradicional que es la salsa gris. Que es una salsa que tiene un nombre rimbombante, pero luego vais a ver que es una salsa muy sencilla. Y además de eso, hoy vamos con una sección acojorante. Que empezamos hoy, que son las guarrindongadas. Que es una sección muy simpática, que luego al final del programa veréis en qué consiste. Las guarradas más alucinantes que todo el mundo come, pero que nadie confiesa. Hoy las leeremos, nos echaremos unas risas y luego elegiremos una para cocinarla, para probarla y para ver cuál es el verdicto. Si realmente es una guarrindongada repugnante o es una guarrindongada que vale la pena. Bueno, como os he dicho, tenemos aquí misargo. Tenemos aquí la musarra. Como os he comentado, no tiene ojo. Está escamada. Importante que os escamen el pescado en la pescadería. Que os hagan el máximo de preparaciones posibles en la pescadería para ahorrar horas en casa. Luego las pescateras o las pescadoras, como gusta que les llaman, porque a las pescateras no les gusta nada. Me echan la bronca porque les doy un trabajo. Pero siempre digo e insisto que hay que hacerse muy amigos de los proveedores. Entonces, vamos a hacer una papillote. Es una papillote muy peculiar. Es una cocción en un motorio de papel cerrado. Y la gracia de toda esta historia es que podemos utilizar, oye, pues el producto que nos dé la gana. El correo para darle un gusto bizcaíno exótico. El héroe vasco para darle un sabor a la musarra un poco cantábrico con esos tonos de la bruma y del musgo y puzcuano. Tenemos el herald trivium para darle un gusto un poco más internacional. En fin, esto es una broma. Con periódicos más pequeños, las hojas, como veis aquí desplegadas, vale para pescador más pequeño. Si el héroe trivium y este tipo de periódicos, que son periódicos sábana, pues ¿para qué nos valen? Para meter aquí un rodaballo, por ejemplo. Porque igual que el sargo, en esta papillote podemos hacer un rodaballo con una sábana de estas brutales. O como os he dicho, yo tenía idea de haber hecho hoy una ruina, o haber hecho una dorada, o haber hecho cualquier tipo de esos pescados. Lo que pasa es que os he dicho que andamos un poquito peladitos, la musarra está a buen precio. Y además es un pescado que tiene mucho sabor. Y como os he dicho antes, con esa piñata, al ser un pescado carnívoro, un pescado que come lo que le den, es un pescado con persona, tiene fuerza, y lo que vamos a hacer es abrirlo, que es algo que también nos puede hacer la pescatera. Pero bueno, me voy a ganar el jornal, y lo voy a hacer yo. Ya veis que, bueno, esto si lo separamos en lomos, lo que pasa es que lo que vamos a hacer es abrirlo a un libro. Así que le hacemos aquí un corte, como veis, para abrirlo como si fuera un libro. Vamos aquí a un corte. Aquí le metemos el cuchillo, aquí hay espinas gordas, le metemos el cuchillo. Insisto que es una historia que hay que ser un poco salvaje para hacerla. Y si no, que nos la haga el pescatero directamente y punto. Aquí el cuchillo. Ya habéis visto, ¿no? Es un poco salvaje, insisto, si os atraéis a hacerlo, perfecto. Y si no, que lo haga vuestro pescatero favorito. Abrimos el pescado. Vamos a quitarle un poquito estas zonas muy feas. No hay que hacer mucha historia, ¿eh? Esto al final es, como estamos acostumbrados a comer estos pescados, asamos a la parrilla de Timóverzú o otros textos que nos las abren al final para rociarles un reflito. Bueno, pues esto es hacer a la inversa, el crudo. Abrimos el libro, me voy a lavar las manos. Y ahora lo que vamos a hacer es, bueno, aquí veis que tengo una bandeja de horno, tengo el papel estirado, diez folios más o menos de periódico, no es falta. Poner el periódico entero, porque tampoco se trata de hacer una coraza, una papillote súper gorda, porque si lo hacemos, lo que conseguiremos es que talaremos más en ordenar el pescado, porque será una capa mucho más dura y talará en penetrar el calor. Así que lo que hacemos es poner diez folios. Yo ya lo he mojado en la fregadera. Lo que hay que hacer es que estos diez folios tengan humedad. La piel está muy mojada, ¿eh? Entonces lo que hacemos es, en el fondo del papillote, tengo aquí unas hierbas aromáticas. Ya sé, como siempre os digo, ya sé que no somos tierra de hierbas aromáticas. En el sur, es verdad que cuando uno coge el coche y va avanzando hacia el sur de la península, se va encontrando que la cocina es mucho más misteriosa, es mucho más mística, mucho más sabrosa, y están bastante más acostumbrados que en el norte a utilizar las hierbas en la cocina, ¿no? En el sur, ¿qué encontramos? Pues la cocina mucho más especiada, los guisos llenos de menta, llenos de hierbabuena, llenos de tomillo, llenos de romero, es lo que tienen, es lo que le echan. También es verdad que en el sur son más misteriosos, pero hacen peor las tortillas de patata. Y es algo que en el norte abordamos y en el sur hay un hábito, una tradición que dice que en el sur las tortillas son más ricas, en el norte son más, no sé, mucho más jugosas y mucho más ricas. Así que en el norte mejor tortilla, pero en el sur la cocina es mucho más fortalecida por hierbas, por especias, que no hay que tener ningún complejo en utilizar. Así que aquí tenemos perifollo, tenemos un poquito de perejil, tenemos un poquito de eneldo, bueno, un poquito no, un manejo bastante potente, y luego un poco de albahaca. Yo tengo todas estas hierbas porque vivo en el monte como un salvaje, yo creo que es Robinson Crusoe, pero podéis utilizar otras distintas o emplear solamente perejil, por ejemplo. Yo ya os he dicho que aquí tengo cuatro variedades, pero al final todo esto solamente es para dar aroma y para dar sabor, en ningún caso nos las vamos a comer. Así que lo que hacemos es coger un poquito de cada una, eneldo, un poco de albahaca, y le hacemos una especie de cama a la musarra, para que está cómoda, ya que la hemos pescado y ya hemos hecho la putada de que la vamos a meter al horno, o lo menos que esté cómoda y apregada. Vamos a hacer una cosa, que vamos a echar sal al pescado, lo sazonamos, voy a hacer una cosa más cómoda, que se lo voy a colocar en el papel y así no manchó la alquimera. Colocamos aquí el pescado abierto, sobre el pescado, vamos a echar un poco de pimienta, un golpe de pimienta, luego aquí tenemos un poquito de cebolleta, perdón, de ajo fresco, colocamos la cebolleta, perdón, de ajo fresco aquí encima, es ajo fresco helado, ya veis. Vamos a cortar en pequeñas tiras, también para aromatizar el pescado. Tiritas finas, aquí lo mismo, para darle un poquito de hermosura a las cosas, porque se trata de hacer las cosas con sentido común y con cabeza, en vez de cortar el ajo fresco así, es mejor cortarlo en chifret, como dicen los franceses, como en diagonal, le queda la rodaja un poquito más estilizada. Una chorradica, pero la cocina está llena de chorradas y muchas chorraditas juntas dan resultados alucinantes. Así que picamos este ajo fresco y lo que vamos a hacer es es polvolearlo sobre la carne y nos estamos a raro. Ajo fresco, luego tenemos limón. Ya sé que muchos no son partidarios de echarle limón al pescado. Yo soy partidario de echarle limón al pescado o de no echarle limón al pescado, de las dos cosas. Hay que probar y no ser tan talibán de andar con, no sé, pues como con axiomas estos de no, es que nunca hay que echarle limón al pescado. Pues oye, nunca, de vez en cuando no pasa nada. Tenemos un rallador, cáscara de limón, limón limpio y echamos un poquito de ralladura de limón que le va a dar pues un perfume muy particular. Así de claro, más claro que la harinete. Un poquito de cáscara de limón. Estoy viendo esta musarra ¿sabes lo que me estoy imaginando? Que todo Dios se va a echar como loco al lomo y yo me voy a echar como loco a la cabeza que es lo que más me gusta. Limón y ahora lo que vamos a hacer es echarle también un poquito de zumo. Aquí está el artilugio que la verdad que es un poco perverso el artilugio. Se supone que es para que me limón pero bueno. A mí me gusta hacerlo con las manos. Humo de limón. El artilugio es muy chulo pero donde estén las manos y los dedicos no hay nada. Bueno, ya veis mi musarra con sus hierbas debajo. Tengo aquí el aceite de oliva. Un chorazo de aceite de oliva. Ahora lo que hacemos es el lomo colocarlo sobre el otro lomo. Vamos a hacerle una... Vamos a hacerle una... un masaje terapéutico a la cabrona. ¿Vale? Ya veis. Vamos a echarle un poquito más de aceite por encima. ¿Vale? Hemos sazonado. Perdón, hemos echado aceite. Hemos sazonado por dentro. Lo sazonamos un poquito por fuera. Me vuelvo a lavar las manos. Y ahora lo que vamos a hacer... Pues es un paquete. Yo soy hijo de comerciantes. Mis padres tenían en Irún. Un pobrito que está en la frontera cerquita de Francia. Tenían una tienda que se llama Margarita. Y era una tienda de ropa. Y yo me dediqué toda mi adolescencia a currar una tienda como un mono y a hacer paquetes. Con polos, con jarséis. Así que... A recordar. Viejos tiempos. En Margarita, en Irún. Hacemos un paquetito. ¿Veis, no? Hacemos un paquetito con el papel de periódico mojado. Lo importante, ¿eh? Vamos a mojar un poquito más. Esta zona está seca. Agua. Sin miedo, ¿eh? Incluso está bien que en el fondo de la bandeja haya un poquito de agua porque la papillote de papel de periódico tenderá a secarse. Y es importante que haya siempre un vedad en el fondo. Siempre lo repetir. No solamente para la papillote, sino para cualquier asado que hagamos. Un pollo o cualquier producto que va al horno a asar. Y es muy importante que se hidrate y que en el fondo siempre haya humedad para que el producto al final quede jugoso. En este caso, que el papel no se nos seque y que el vapor que provoca el agua cocine la musarra increíble. Así que lo que veis, cerramos bien y vamos a brindar. Un poquito de cuerda. Brindar o atar. Ya sabéis que estoy todo el día dando la versión oficial profesional. Hemos hablado de la rus, hemos hablado de un montón de terminología en francés y todas estas historias, mapado y todos estos rollos. Y esto es verdad. Pero bueno, tipo... Tipo casero doméstico, pues atar, entiende todo el mundo. Le hacemos un molito. ¿Vale? Y ahora se trata pues como si hacemos un redondo de tarnera o una cosa de estas. Y dándole vueltas y ratándolo. ¿Veis? No se nos suelta el papel en la cocción. Bien atado. Bien humedecido. Agua. Tengo aquí mi musarra con las hierbas hacia abajo. Bien sazonada. Tengo el horno a 195 o 200 gramos aproximadamente y lo que vamos a hacer es meterla en el horno para tenerla unos 30-35 minutos horneándose y mientras tanto vais a ver que vamos a preparar la salsa que va a acompañar a este pescado. Tenemos nuestra musarra en el horno. Ya hemos dicho la temperatura alrededor de los 185-90-95-200 más o menos. Y ese pescado que anda por el kilo 300-200 en limpio le hace falta pues eso unos 30-35 minutos. Faltan unos 5 minutos para que sejamos el pescado del horno y mientras eso pasa llega ese momento y lo que vamos a hacer es hacer una salsa Grimish que es la salsa por antonomasia francesa para acompañar un plato que creo que no haremos nunca aquí que es la cabeza de ternera hervida que es un plato muy aparatoso que se cuece en una gran cazuela la cabeza entera con mucha verdura con un caldo y luego esa cabeza se sirve con sus orejas con su morro se trincha y esta salsa acompaña ese plato que es uno de los iconos de la gran cocina francesa el plato preferido del antiguo presidente Chirac tengo aquí una yema un huevo entero crudo le vamos a añadir una yema de huevo cocida al final esto es una mayonesa de toda la vida lo que pasa es que con la peculiaridad de que además del huevo crudo lleva esta yema cocida que le da pues una octuosidad además de otros ingredientes que tengo aquí encima de la mesa le vamos a añadir a este huevo crudo y a esta yema de huevo cocida bien batida le vamos a añadir un poquito de pimienta pimienta molida le vamos a añadir un poquito de sal que tengo aquí un poquito de sal vamos a dar unas vueltas le vamos a añadir una gotita de vinagre de sidra para darle un poquito de acidez el vinagre de sidra es un vinagre que para las mayonesas a mi me parece extraordinario porque tiene el aroma suficiente y es un aroma es un vinagre muy suave y luego un vinagre que no tiene tanta personalidad como otros vinagres que quizás pues a preparaciones frías como esta pues le restan le restan sabor así que lo tenemos en el mercado y hay que utilizarlo le vamos a añadir además un poquito de agua de grifo un golpe una chorradita un poquito de agua le vamos dando vueltas y aquí lo que vamos a hacer es ir añadiendo muy poquito a poco aceite de girasol vamos a hacer una cosa me voy a poner un trapo debajo del bol para que el bol se me quede quieto y no ande haciendo aquí el bosquimano veis así tiene más firmeza y lo que vamos a hacer es ir poquito a poquito añadiendo aceite de girasol muy poco a poco lo bueno de lo bueno de los que tenemos así barrigas barrigas buenas ¿habéis visto? es que apoye el bol contra la historia y con el trapo me hace aquí un me hace aquí un fijador que no se mueve el bol ni aunque venga el transiberiano poco a poco batiendo y así nos queda una salsa como veis va ligando queda una salsa más suave vamos a dejar de añadir la salsa el aceite de girasol le vamos a echar una gotita de aceite de oliva virgen lo tengo aquí en este cacharro maravilloso para dosificar y que no se me vaya vamos un poquito de aceite de oliva virgen unas vueltas esto lo estoy haciendo con varilla y con un bol pero con un turmix es mágico o sea a toda velocidad ponéis un cacharro alto importante que sea alto y estrecho truco importante alto y estrecho nunca me hagáis mayonesas en bols muy abiertos sino estrecho alto metéis en el fondo lo que he hecho yo el huevo entero la yema meted el turmix y poquito a poquito ir echando la mayonesa y el híganos ante menos y lo que interesa es que la musara que está en el lomo tenga su propia personalidad y luego que la salsa grivi sea un matiz no que sea la protagonista de la elaboración así que una vez que tenemos ya la mayonesa ligada lo que hacemos es echarle hierbas echarle un poquito de perejil picado echarle un poquito de estragón picado echarle un poquito de cebollino picado echarle hierbas hierbas frescas que tengan pues eso alegría que le den salero unas alcaparras picadas le echamos un poco de pepinillo picado le podemos añadir también un poquito de por ejemplo de anchoa picada y luego clara de huevo la clara de huevo de haber cocido el huevo para utilizar al principio la yema cocida lo que hacemos es picarla picarla clara y esto es una salsa de bich no tiene más misterio una salsa que además de para la cabeza de ternera y además para esta musarra por ejemplo le va muy bien a unas manos de cebollos cocidas o unas manos de cebollos cocidas y luego empanadas con huevo un poquito de pan rallado y fritas en un poquito de mantequilla o aceite unas que están tibias las acompañas con esta salsa y besa de los vamos a probar está su sal un poquito de sal fijaros que he echado sal lo que pasa es que son preparaciones al tener mucha cantidad de aceite el aceite apaga mucho la sal y le hace falta ese poquito más de sal y un poquito de pimienta y la musarra que está en el horno ya y que estará a puntito así que la voy a sacar veis me acerca la cámara socio mira qué maravilla yo de todas las salsas ricas siempre digo esta es la madre de todas las salsas y la verdad que la frutina al ritmo que voy tiene muchas madres porque digo eso de sofrito de tomate digo eso de una buena salsa bechamel de una salsa madamesa de una salsa agribilla en fin que soy un poco circense importante cuando saquéis cosas del horno tener ese tipo de salvamanteles para no tropear la encimera para no tropear la tabla muy importante las tablas de madera cuando saquéis algo del horno truco importante es que no las pongáis directamente sobre la tabla porque si no lo que conseguís es que la tabla se quede como el puente de cada traba torcida e inservible vamos abrir el paquete sorpresa ocio quitamos el papelico el colerico y ahora esto habéis visto que gozada el pescado hecho en su propio jugo alucinante vaya olor o de buena vaca huele a las hierbas que le hemos puesto algo para que digan hierbas hierbas la hierba la hierba es buena hasta fumada o sea las hierbas son algo gigantes fijaros con un poquito de cuidado lo que vamos a hacer es hacer un trasplante de riñón mujarra a la bandeja con cuidado paciencia ¿veis? colocamos aquí la mujarra y ahora lo que vamos a hacer con un poquito de tiento es abrirla como veréis en este punto le podemos levantar la espina la vamos a dejar para luego poder rechupetearla y lo que hacemos es rociarla con un poquito de aceite ya os he dicho antes que las partes para mi más ricas de esta musarra a veces que las veo me están diciendo cómeme son la cabeza son la zona de la cola es toda esta zona de las espinas de aquí en medio y luego esta espina que cuando vayamos a la mesa le quitan la espina y la gente irá al lomo pero lo que hay que hacer es rechupetear toda esa carne que se queda pegada en la espina y en las cabezas y esto es un manjar de dioses así que ahí tenéis la musarra la acompañaremos luego con esta ribis y poco más ahora vamos a dar el paso en unos segunditos en cuanto recoja la encimera a la supersección volviendo a un balas así que no os vayáis que son dos minutos que nos vamos a partir la caza señoras y señores como Mayra Gómez-Kemp con el papel en la mano en plan la roperta o a rindongadas esto es la bomba lironda esto es una sección que la verdad que lleva muchos años funcionando porque yo en sucesivos vlogs en alguna ocasión bueno pues provoque a la gente para que me contara con esas guardadas que todos comemos pero que nadie confesamos esas que hacemos a escondidas a hurtadillas que cuando se va a nuestra pareja de casa abrimos el armario a escondidas en la oscuridad secamos y hacemos la típica guardada que nos encanta y la verdad que de entre todas la universal es la de la mocilla con chorizo todo Cristo una vez ha comido la mocilla con el chorizo en mundo yo reconozco que nunca he comido muchas guardadas pero esa no y esa es la que todo el mundo te manda además de esas otras que os voy a ver que es para partirse la caja a mi un tío me dice una vez y me dijo he oído que quienes comen la besamen fría de las coquetas quienes comen no está mal dice bueno la verdad que no está nada mal pero lo verdaderamente placentero dice el cabrón es comerse las coquetas pasadas por gobo y pan rallado sin freír o sea vaya cerdo marrano otro bocadillo de lentejas con nata o sea que cerdo macho es mano de santo contra el estreñimiento lástima del espectáculo que monté en el váter o sea esto es horroroso otro marrano me mandó una vez un email que decía lo hice de haber visto la misma persona deleitarse con el menú que describo tras una noche de fiestos al llegar de madrugada se lanzó sobre una olla de macarrones fríos con una salsa ya pegada a las paredes que acompañó con una lata de mejillones en escabeche o sea que cerdo macho de postre encontró una tarta de manzana y ni corto ni perezoso se la comió mientras la mojaba en el escabeche restante de la lata o sea esto es una marranada que te caga macho la siguiente recuerda dice uno no mezclar coca cola con petacetas alguien lo hizo y explotaron las muelas estos son unos marranos que alucinas otro mi compañero de quiso moja las salchichas en yogur de frutas del bosque desde que lo vi estoy traumatizado además se come las patatas fritas congeladas y la pasta cruda o sea es como de la serie V es un cerdo que alucinas es un tío peculiar dice la verdad su último invento fue el chupito de ronmiel con chorizo criollo dentro o sea esto es un océano que te dejabas y luego la última que la vamos a reproducir y que me ha hecho gracia porque yo una vez la he comido en un mar en Sevilla dice para hacer nuestra guardiornada de hoy nos vamos a esperar en algo os digo que es un tío que me mandó un email que decía esto es verídico cuando yo trabajaba en la cervecería cien montaditos que tiene nombre como de putiferio había uno que era de anchoas con leche condensada y turrón el que más éxito tenía entonces os digo que yo sin turrón la he comido en un bar de Sevilla cerca del ayuntamiento montadito de leche condensada creo que con anchoas no recuerdo pero la vamos a reproducir y vamos a ver si realmente esto es una guarrada que yo creo que antes de empezar es una guarrada o no es una guarrada pan tostado leche condensada que horror esto más de uno más de uno joder incluido yo más de uno a la noche en la nieve que no hubiera ido de rapa delante de los otros somos unos perros leche condensada un poquito de turrón esto es un rollo como de alta cocina una pequeña lasca de turrón que está lizada turrón del blando ahora que han pasado las navidades este turrón del blando es el que más me gusta pero en casa es el que más sobra que no come nadie esto solo como yo así que si queréis probar esta guarrada un poquito de turrón del blando y luego encima para hacer la prueba vamos a ponerle a uno una mendresca de bonito que la verdad que vaya manera de joder una mendresca pero bueno todo sea por la causa y va la patria un poquito de mendresca y luego en otra vamos a poner un mejillón en escabeche que habéis visto que tamaño de mejillones estos son los mejillones que comía Franco macho vaya mejillón mejillón pero de nacega llega aquí comía poco porque se quedó pequeño pero bueno un poquito de mejillón yo creo que con uno vale y luego un poco de sardinilla vamos a hacer una prueba también con sardinillas y vamos a ver esta mierda que sabe la verdad que esta sección es complicada esto es como cuando no me llegó a la mano todo sea por la patria ya veis montadito de turrón con leche condensada mendresca montadito de turrón con leche condensada y mejillón y lo mismo con sardina voy a despedir antes de probarlo no sé ya os viene en otro programa lo que pasa y lo digo porque igual me muero y no voy a poder despedir del programa así que nos vemos no olvidéis de mandarnos cualquier guardiendongada que se os imagine que la hayáis visto al vecino a vuestro primo a vuestro hermano o vuestras propias nos las mandéis a nuestro correo electrónico que es davidejorge.com me mandéis las guardadas yo las reproduciré las probaré y y a ver que pasa hay un mundo cruel a ver la demanda es que está asquerosa asquerosa la la de salina creo que va a estar horrible la de salina es inmunda es una asquerosidad yo creo que es un parlativa o sea es repugnante y la de mejillón esto por la patria creo que va a ser igual asquerosa la de mejillón yo diría que dentro estas sensaciones que hay en mi boca es una asquerosidad sin igual esto es una mierda pinchar un palote mandarme guardiendongadas y torturarme y y y y y y